¡Qué bueno está eso! ¡No lo he visto! Yo no lo he visto eso, qué bueno que... Y es la mejor manera de decirle a ustedes qué bueno que están de regreso porque vamos aquí a comer del prójimo y además con gente que realmente sabe de la materia. Sí, señor. Porque no cualquiera, ¿no? Elena Hansen está con nosotros, es escritora principal de People en Español. Tú escribes todo lo que está aquí en Miami, ¿no? Bienvenida, Elena, ¿cómo estás? Hemos hecho varias notas contigo también. Nos he tenido el placer estar contigo tu esposa también. Siempre ha sido una experiencia muy agradable de decirlo y hablábamos de eso justamente, hablabas tú Humberto con ella cuando íbamos a entrar al aire. Que siempre que viene de People es la verdad. De alguna manera siempre es veraz la noticia, ¿no? Y siempre son experiencias agradables. Gracias, me alegra escuchar eso de ti. Sí, es que lo hablábamos con Elena hace un momento y Marielita estaba aquí muy interesada en esa conversación porque es verdad, la revista People, y vamos a comenzar, como dicen, por donde es. Este sábado que viene hay algo que se llama Poderosas Live 2016, que es además la tercera entrega, creo que es la tercera vez que se hace, ¿verdad? Correcto, correcto. De darle a las mujeres poderosas, a las mujeres que tienen una influencia positiva y que mueven masas, no solamente en el entretenimiento, sino también en los negocios. Y este evento por tercer año. Háblanos primero del evento. Mira, es de 12 a 5 en el Miami-Dade College, en el Wolfson Campus, el downtown de Miami, y vamos a tener muchos paneles, vamos a tener a personas como Lili Estefan, como Giselle Blondet, también Elizabeth Gutiérrez, vamos a hablar de moda, de negocios, un poquito de todo. Tres años este, y es un evento para invitar a que las mujeres lectoras, o en general que consume People... Mira, está abierto al público, lo único que tiene que hacer es registrarse, en peopleespanol.com, pero está abierto completamente al público. Pueden venir, hay paneles, como te digo, de desarrollo laboral, vamos a estar dando consejos de belleza, y la idea es que las páginas de la revista cobren vida, y la gente pueda ver lo que hacemos realmente en este evento, ¿no? Y en este evento como tal, las mujeres que quieren acudir o que leen esta edición, como las de los dos años anteriores, ¿cómo se pueden inspirar para empoderarse, para encontrar algo que ellas quisieran también sacar a flote de este reconocimiento? Mira, tenemos a muchas personas acá, Giselle Blondet, por ejemplo, nos cuenta cómo ella logra esa actitud positiva ante todo. Elizabeth Gutiérrez se está lanzando ahora con la línea de cremas. ¿Cómo lo hizo? Perdió el miedo a lanzarse como empresaria. ¿Y cómo hacen para elegir a estas mujeres? Porque, o sea, hay tantas, y veo, por ejemplo, que tienen atletas, tienen a Mónica Puig. ¿Cómo es el proceso de selección? ¿Qué es lo que buscan? Mira, realmente nos basamos en, somos mujeres emprendedoras, pero más de eso, son un ejemplo de vida. Por ejemplo, esta chica Natalie Buell es una atleta paralímpica, le falta una pierna, pero es una mujer que sigue adelante, me dice, mi inspiración son mis hijas. Tal vez no es tan conocida como una Giselle Blondet, como una Alejandra Espinoza, pero es un ejemplo de vida. También hay negociantes como Nelly Alain, que ha salido adelante, que nos enseña pues cómo lo ha hecho. Hay muchas maneras de medir el éxito, ¿no? Estábamos viendo la portada, la portada de esta edición tiene a Marjorie de Sousa y a Julián Gil. Yo diría que es como la pareja del momento, Lena. Definitivamente, esto ha sido una bomba, esta noticia, hay mucha gente sorprendida, mucha gente feliz, ¿no? Celebrando este amor, que fue un amor que ha tomado muchos años, ¿no? Cocinándose. Ya tienen este bebé llegando, estamos muy felices. Ella nos cuenta cómo le propuso matrimonio, contó de mariachi y nos cuenta todos los detalles de la embarazón. Además, después de tantos años de haber estado juntos, ¿no? Finalmente los suele unir México de alguna manera. Y esta novela, Este fin del mundo, se reencuentran. Todo esto, yo creo que es obra de Dios, ¿no? Y este bebé lo confirma, ¿no? Finalmente, pues, están viviendo romances que comenzaron hace muchos años atrás. Qué bueno. Nos encanta donde haya amor y bebécito. No te animas todavía, Marielita, porque tú eres muy joven. Volviendo al tema de las mujeres poderosas, Poderosas Live, decía Mariela, ¿qué toman en cuenta a la obra? Yo me acuerdo que hace unos tres años cuando arrancó una buena amiga de esta casa que es Erika Ender, fue una de las ganadoras con Gaby Espino. ¿La gente puede votar en las redes? ¿De qué manera? Así es. Siempre hay una poderosa que la gente vota por ella. También, por supuesto, el equipo editorial toma en cuenta quiénes son las mujeres que están dando de qué hablar. Por ejemplo, Gaby Espino es una de las que está en la lista este año porque se ha lanzado como empresaria y ha tenido un éxito increíble más allá de actriz. con la línea de cosméticos y eso, ¿no? Correcto. Está Lili Estefan que mucha gente no conoce su lado empresarial. La vemos ante las cámaras con una mujer que tiene, mira, un negocio de lavado de autos que ha invertido en bienes raíces que ha sabido de verdad ese mito de que las mujeres no somos buenas con las finanzas y ella dice que no, que sí. O sea, las mujeres de verdad... Estamos seguros que ustedes son las que realmente llevan bien las finanzas. Bueno, más o menos. Siempre una mujer sorprendida. Entonces, vamos a recapitular, Lena. Este sábado que viene en el Miami Dade College y las personas que quieran ir pueden acompañarlas en el evento. Así es, se registran solamente en people.espanol.com y nos pueden ver de 12 a 5 en el Miami Dade College en Wolfsburg Campus de Downtown de Miami. Chévere. Me parece que este tipo de cosas igual no solo a las mujeres sino a todo el mundo inspira porque tener el poder de cambiar, de inspirar y el poder de uno realmente aportar algo a la sociedad es lo que finalmente queremos. Y que la mujer pueda seguir empoderándose. No como un movimiento feminista sino como un movimiento igualitario en el que no solo han demostrado sino que tienen capacidad porque muchas siguen sin ganar los mismos sueldos en puestos claves que hombres sí tienen. Entonces, hay que seguir adelante porque tenemos que estar en las mismas condiciones para que podamos tener los mismos derechos. Omar al poder. Sí. Omar presidente. Mi mujer me pega hoy llegando. No es cierto, fue la acción de ustedes. eso va a ser las de doce y media a cinco de la tarde este sábado que viene Miami Dade College y se llama Poderosas Live. Lena, qué bueno tenerte por aquí. Gracias, de verdad. Y bienvenida, esta es tu casa. Gracias. Bienvenida. Comiendo del prójimo y la revista People, vayan, búsquenla porque además esas fotos con Marjorie y tu amigo Julián Gil están... Y el que está en la pancita que no lo contaste, son tres en la foto. Así es, así es. Un bebé en portada. Ah, sí, sí, sí. ¿Es un quién? ¿El bebé? Pues yo espero que sea bebé porque la veo un poco... ¿Niño o niña? A ver, hagamos la apuesta ya aquí. Ay, no sé. ¿Tú sabes si es niño o niña? Yo digo niño. No han dicho, no saben. Vamos a ver, vamos a ver. Actor o actriz eso va a ser. Si Lena dijo niño, es porque Lena sabe que va a ser niño. Miren, cuando regresemos, la música de Stokov y no se olviden que a partir de la próxima semana, el lunes que viene, estaremos en nuevo horario Homo Sapiens a las ocho de la noche. Aquí los esperamos. Por ahora, regresamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!